¡Bermúdez, amigo! ¿Qué tal? ¡Hombre, Juanjo! ¿Qué hay? Me alegro de oírte. ¿Qué me cuentas, campeón? Oye, ¿te acuerdas de mi hijo? Hombre, el Tim, ni tanto que sé, ¿qué me acuerdo? Dime. Pues nada, te cuento que... ...que no hay quien haga carrera de él, ¿eh? No acaba de terminar de estudiar, no acaba de hacer nada, todo el día tirado aquí en el sofá... ...y mira, he pensado en ti para ver si me puedes averiguar un trabajito para él... ...para que... para que a ver si escarmienta y se da cuenta de lo que es la vida. Bueno, pues nada, tú no te preocupes por eso, tú sabes que para ti, Gloria bendita... ...que tú eres mi hermano de sangre y lo que yo no haga por ti no lo hago por nadie... ...aparte, con los favores que tú me has hecho a mí en la vida, macho, pues si no eres... ...si no es para ti no es para nadie. Voy a mirar la agenda que algo tengo. Mira, tengo una cosa, sabes que seguramente que es para allá, es un cargo de asistente privado... ...de un diputado, ¿me entiendes? Lo que pasa que el sueldo no es para tirar cohete... ...es de 7.000 euritos, pero bueno, ya sabes tú que allí la presencia es mínima... ...que hoy va y mañana no, y pasado tampoco, y simplemente para justificar y punto... ...o sea, que se va a estar tocando los huevecillos todo el día, ¿me entiendes lo que te quiero decir? 7.000 euros, ¿estamos locos Bermúdez o qué? 7.000 euros, entonces ¿cuándo no hago carrera del niño? No, 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 algo más abajo, algo que empiece desde más abajo, 7.000 euros, tú sabes lo que es eso... ...se me pierde el niño, se me pierde. A ver, mira, la Secretaría de Comunicaciones, ¿vale? ...pero es que el sueldo no es bajo, el sueldo es una castaña, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Son 2.500 euritos lo que va a cobrar el nene. Lo mismo, ya sabes tú que estos trabajos, aquí te espero, ¿me entiendes? Un día, el otro no va, y una semana quiera un día, la otra semana no va, y así... ...pero bueno, son 2.500 euritos, yo creo que con eso es lo mejor que hace, ¿no? 2.500, vamos a ver Bermúdez, si 2.500 euros es lo que ganamos entre su madre y yo... ...cómo va a ganar el niño 2.500 euros, entonces así es cuando no hacemos nada. ¿Qué nombre? ¿Algo más normal? ¿Algo de 700 euros? ¿800? ¿900? Vamos a ver, lo que gana un ciudadano, un español de a pie... ...milorista, por lo de toda la vida, milorista, 900 euros. Mira, eso está muy difícil, eso que me pide no va a poder ser, ¿eh? ¿Por qué? Coño, Juanjo, porque esos son cargos por concurso, ¿me entiendes? Eso se necesita un currículum. Mínimo que hable inglés, título universitario, un máster o un posgrado en el extranjero, ¿me entiendes? Disponibilidad horaria y, por supuesto, experiencia previa. Eso no es así como así. Además, entiéndeme, Juanjo, trabajos así es que no se consiguen tan fácil. Coño, no me pongas en ese aprieto. Fue el ajuste. Fue el ajuste. Gracias.